Un total de 10 patrullas se incorporaron a la Policía Municipal de Coaxacualcos para sumarse a las tareas de proximidad ciudadana que realiza la corporación, indicó el comandante Luis Enrique Barrios. Este lunes, autoridades municipales dieron el banderazo de salida a patrullas Corolla Sedán Automáticas, que cuentan con sistema de doble batería, vidrios con malla de seguridad, bolsas de aire, asiento trasero de fibra de vidrio y aditamiento para el aseguramiento correcto de los candados. Los diseños, el balizamiento, la imagen corporativa y característica del vehículo cumplen con los estándares que marca el manual de identidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cada una de estas cuenta con un número de unidad para reconocimiento de la ciudadanía, están muy claros el número de emergencias 911 y los logos oficiales. Con estas patrullas se incrementará la presencia y se acostará el tiempo de respuesta, la manera de vigilar y complementar el esfuerzo de las y los oficiales en beneficio de los habitantes de la ciudad. Además, el alcalde Amado Cruz Malpica reconoció que la corporación tiene un alto grado de confiabilidad y no ha recibido quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No tenemos ningún señalamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo me siento muy contento, lo digo con toda franqueza, con el desempeño de la Policía Municipal. Al contrario, las mediciones que tenemos han aumentado la percepción de confiabilidad de la Policía Municipal. Asimismo, dijo que la agrupación se mantiene en constante capacitación, con lo cual incluso han recibido talleres y cursos en atención de casos relacionados al género. De igual forma, ambas autoridades invitaron a los ciudadanos que deseen unirse a la Policía Municipal a hacerlo, ya que todavía está abierta la convocatoria de reclutamiento de nuevos elementos. Tonantzin Zapata, RTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.